Repeshach Desde 1980, Repeshach se ha dedicado con pasión a ayudar a sus clientes a lograr una piel, cabello y cuerpo hermosos y saludables en los mejores spas y salones de todo el mundo. Pioneros en productos y tratamientos a base de algas en los Estados Unidos, Repeshach continúa desarrollando colecciones para atender a una variedad de condiciones y casos relacionados con la piel. El sello de calidad de nuestras formulaciones está constituido por algas marinas recién cosechadas, que son procesadas con nuestro método propio para mantener toda su riqueza en vitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos. Nuestra colección de lujo rejuvenece, nutre, hidrata, equilibra y purifica. Estamos orgullosos de fabricar estos extraordinarios productos en los Estados Unidos. Como resultado, excedemos los estándares de control de calidad, permitiéndonos proveer productos excepcionales que aumentarán su negocio y deleitarán a sus clientes. Hola, soy Lidia Sarfati, presidenta y fundadora de Repeshach. Trabajar con profesionales de salones y spas para hacer crecer sus negocios siempre ha sido una de nuestras pasiones. Y hoy, me emociona poder compartirles un concepto verdaderamente innovador que traerá resultados fabulosos, tanto para su negocio como para sus clientes. Les presento el Bar de Faciales. El Bar de Faciales marcará una revolución en el servicio facial, al hacerlo visible y disponible en el área de atención del salón. Cuando comience a ofrecer faciales en esta forma, le inyectará nueva vida a su negocio. Mucha gente en la actualidad no tiene el tiempo para un día de belleza. He creado el Bar de Faciales como un aperitivo, una oportunidad para probar los maravillosos productos y la experiencia, impresionarlos en solo 30 minutos, sentados en una silla, cubiertos con una capa como lo harían con cualquier servicio de cabello, incorporando los productos y tratamientos de Repeshach. Los tratamientos exprés que se ofrecen en el bar proporcionan beneficios inmediatos, como nutrición, hidratación, limpieza profunda de poros, tonificación, reafirmación y balance de la piel. En 30 minutos o menos, sus clientes se sentirán relajados, frescos y rejuvenecidos. El Bar de Faciales crea el factor lo quiero en su salón. Cuando los clientes ven a otros clientes recibiendo tratamientos con maravillosos resultados, querrán la experiencia ellos mismos. Será una revelación para sus clientes y cambiará la forma en que ven el cuidado de su piel. El Bar de Faciales es realmente una evolución del salón como lo conocemos ahora. El Bar de Faciales consistirá en una o varias estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo debe situarse de manera ordenada, con todos los productos y artículos que se necesitan. Una zona de bar, sillas para bar de faciales de Lidia Sarfati, una cartilla de consulta, pañuelos faciales no perfumados, guantes de vinil, almohadillas de algodón cuadradas, bandas para recoger el cabello, desinfectante de manos, toallitas para limpiar las manos con antimicrobial Repesh Clean Hands y alcohol, espátulas, basureros con tapadera, uno por esteticista, toallas para uso profesional para secar a los clientes y mantener el área de trabajo limpia, tazones mezcladores, tazones pequeños, agua embotellada para cambiar el agua rápidamente, espejo de mano, uno por cada estación, esponjas para maquillar y aplicar mascarillas, capas de bar de faciales e hisopos de algodón. También recomendamos la orden de productos Repeshash para abrir el bar de faciales, de forma que usted pueda comenzar a incorporar este concepto en su propio negocio y ser parte del creciente número de salones de belleza y spas que ya disfrutan el éxito del bar de faciales. Una parte esencial de todos los servicios de tratamiento es la consulta con el cliente. Sus consultas iniciales deben tomar varios minutos. Haga que su cliente complete la cartilla de consulta y hable con él o ella de la condición de su piel y de cuáles son sus objetivos con este tratamiento. Pregúntele acerca de su régimen actual de cuidado de la piel y si está tomando algún medicamento o si ha recibido algún otro tratamiento que puede afectar su piel. Una vez que el cliente completa la cartilla, seguirá la consulta utilizando una lámpara de aumento o también puede usar una lupa. A continuación, tendrá que recoger el cabello de su cliente asegurándose que todo el cabello se lleva hacia atrás, lejos de la cara, para que el producto no termine en él. Tome una de las toallas profesionales y envuélvala alrededor del cuello del cliente y luego cúbralo con la capa. Asegúrese de que su cliente se sienta cómodo en la silla del bar de faciales. Comenzará el tratamiento removiendo el maquillaje de su cliente. Primero, lávese las manos. Si no tiene un lavamanos en su estación, use un pañuelo esterilizador de manos y limpie sus manos completamente. Deberá tener un termo con agua en su estación de trabajo para llenar el recipiente con el que va a trabajar. Tome las almohadillas de algodón de 4x4 y córtelas en cuartos. Sature el algodón con agua tibia. Exprima el exceso de agua y aplique el removedor de maquillaje de ojos ultra suave OptiCleanse al algodón. Pida al cliente que cierre los ojos. Sostenga la frente con el índice y el dedo medio. A continuación, tome el algodón y limpie el ojo con movimientos suaves hacia abajo. De la vuelta al algodón y suavemente limpie el área de la nariz. Una vez que el maquillaje de ojos se elimine, use agua limpia y algodón y repita el procedimiento. Tome un pañuelo facial y colóquelo sobre el área de los ojos. Seque suavemente para remover toda el agua de la piel. Si su cliente usa lápiz labial, aplique OptiCleanse al algodón. Sostenga el lado de la cara del cliente junto a los labios. Limpia hacia el interior para eliminar el labial. Repita en el otro lado. Use el limpiador adecuado de acuerdo al tipo de piel. Y póngalo en las yemas de sus dedos. Aplíquelo suavemente en el rostro de su cliente, partiendo de la barbilla, haciendo movimientos circulares hacia arriba y hacia afuera alrededor de la cara. Use otro algodón saturado de agua. Remueva el limpiador con ambas manos. Se pueden hacer movimientos con el algodón con una mano siguiendo a la otra. Todos los movimientos deben terminar en el área temporal. Tome un pañuelo facial. Dóblelo. Cubra el área de los ojos. Rocíe la piel usando el tónico Hydra 4. Comience rociando hacia un lado. Y luego pase al frente de la cara. Tome otro pañuelo facial y seque suavemente al contacto. No estruje el pañuelo facial y no lo frote sobre la cara. Siempre asegúrese de secar suavemente al contacto. Coloque el pañuelo facial cubriendo los ojos para evitar deslumbrar al cliente con la lámpara de aumento. Ahora revise el rostro de nuevo bajo la lente de aumento. Luego, decida qué tratamiento va a recomendar a su cliente. El peeling glicólico Repeshash Biolite Glicosy. Perfecto para el rejuvenecimiento cutáneo. Nuestra fórmula de ácido glicólico combinada con nuestro exclusivo complejo de algas laminaria es menos irritante que los peelings típicos. Estimula la renovación celular para una piel más joven. Ayuda a suavizar las líneas finas y disminuye la hiperpigmentación, las manchas de la edad y las cicatrices. Coloque las almohadillas iRescue de Repeshash sobre el área de los ojos. Las almohadillas iRescue de Repeshash se utilizan para la protección y mejoran la experiencia de tratamiento de los ojos del cliente. Están saturadas con una mezcla de tez verde y negro, así como algas marinas. Para reducir las ojeras, la hinchazón y las arrugas. Abra el sobre de peeling glicólico Biolite Glicosy y vacíelo en un recipiente de vidrio. Aplíquelo sobre todo el rostro con una brocha desechable. Deje el peeling sobre la piel aproximadamente de 5 a 7 minutos. Si le sobró producto, no lo desperdicie. Dele algo más a su cliente con un tratamiento anti-edad para manos. Tome una toalla y coloque las manos de su cliente en la toalla. Aplique el Glicosy sobre las manos. Este tratamiento también se puede hacer en la estación de manicure. En este punto, pregúntele a su cliente sobre la sensación de hormigueo. Utilice una escala de 1 a 10, siendo 10 la más alta. Hágale saber a su cliente que un ligero hormigueo es normal e irá disminuyendo. Si su cliente siente un hormigueo extremo, puede usar un ventilador de mano. La sensación de hormigueo es típica de los peelings glicólicos. Para remover el peeling glicólico Glicosy, asegúrese de saturar completamente con agua las almohadillas de algodón y quítelo como lo hizo con el limpiador. Asegúrese de eliminar absolutamente todo el peeling antes de pasar al siguiente paso. Note que la piel ya se ve más brillante. Elimine la humedad secando suavemente al contacto con un pañuelo facial. Nuestro siguiente paso es volver a equilibrar el pH de la piel. Para eso, use el tónico iluminador BioLight con complejo de algas laminaria. Rocíe sobre la cara y asegúrese de saturar la piel completamente con el tónico. El tónico iluminador BioLight está diseñado específicamente para este tratamiento, para equilibrar el nivel de pH después del peeling glicólico Glicosy. También refresca, tonifica, suaviza y humecta la piel. Repita el mismo procedimiento para quitar el peeling de las manos. Tome algodón saturado en agua y limpie. Use también el tónico iluminador BioLight para neutralizar la piel de las manos. Luego seque suavemente al contacto con pañuelos faciales. Cuando complete el peeling glicólico Glicosy, continuará ya sea con la mascarilla de barro de mar Hydra Medic para piel grasa o la mascarilla para piel seca Hydra Moisture. Aplicamos la mascarilla en movimientos largos usando una brocha desechable. La mascarilla perfeccionadora de barro marino Hydra Medic utiliza barro natural de mar para reducir el exceso de grasa y minimizar los poros dilatados. La mascarilla absorbe las impurezas y deja la piel limpia y fresca. La mascarilla Hydra Moisture está formulada con nuestras algas EcoSert ricas en vitaminas. Que nutren y protegen la piel. La vitamina A ayuda a estimular la reparación de la piel, mientras que el ácido hialurónico, la manteca de karité y la vitamina E, todos hidratan y suavizan la piel. Aplique almohadillas Eye Rescue y deje la mascarilla por 10 minutos. Mientras la deja actuar, aplique un masaje de manos usando la crema de manos CISPA. La crema de manos CISPA contiene manteca de karité, alga laminaria digitata, lavanda, manzanilla y eucalipto. Esta exquisita fórmula no grasosa, rica en antioxidantes, alivia y ayuda a proteger las manos secas del envejecimiento premaduro. A continuación, vamos a quitar la máscara con algodones tibios. Tome el algodón y siempre ábralo antes de mojarlo. Satúrelo con agua y escúrralo. Coloque el algodón sobre la cara para hacer una momificación. Una vez colocado, presiónelo contra la cara. Esto le ayudará con la absorción de la mascarilla, lo que facilitará su remoción. A continuación, tome un trozo de algodón, pártalo en dos y páselo sobre la cara para eliminar cualquier residuo. Tome un pañuelo de papel y limpie delicadamente la piel seca. Hidrate la piel con algomist, rocío facial hidratante de algas. Comience a rociarlo sobre la cara y luego distribúyalo cuidadosamente. Algomist es una combinación única de concentrado de algas, vitamina C y extracto de ginkgo biloba, que ayuda a eliminar la aparición de líneas de expresión debido a la resequedad causada por el viento, el sol o la exposición al frío. Aplique Hydra4, crema protectora de uso diario, para hidratar y proteger la piel. Esta fórmula liviana es la crema ideal para calmar, tranquilizar y humectar. Combina extractos de aceite de oliva, aceituna de arce y cuatro selectas algas. Esta fórmula ayuda a proteger la piel contra los agresores ambientales y otros daños por radicales libres. Muéstrale al cliente el resultado final al terminar. Quedará encantado. Contraindicaciones Aunque el peeling glicólico Repishash Glycosid ha sido desarrollado para ser uno de los exfoliantes glicólicos más suaves y seguros disponibles, hay que tener en cuenta que aún así es un ácido y debe ser utilizado correctamente. Si su cliente tiene cualquiera de las siguientes condiciones, por favor absténgase de aplicarlo. Y en su lugar puede sustituirlo con el micropilling enzimático VitaCura. Las contraindicaciones incluyen embarazo o lactancia, irritación, ser alérgico al ácido salicílico, lesiones abiertas en exceso, piel altamente sensible. Si toma Accutane o Roaccutane, debe dejar de utilizarlo durante seis meses o consultarlo con su médico. Herpes simple HPV1 en etapa activa, dermatitis atópica, urticaria crónica, urticaria, enfermedades somáticas en fase aguda, incluyendo síndrome respiratorio agudo grave, depilación con cera reciente o depilación con láser. Tratamiento para contorno de ojos Optifirm. Esta fórmula exclusiva fortificada con avanzadas proteínas marinas aumenta la firmeza de la piel y ayuda a disminuir la apariencia de líneas de expresión y arrugas alrededor de la delicada zona de los ojos. Proporciona hidratación y suavidad óptimas. Un complejo único de dipéptidos, tetrapéptidos y crisina como estimulador de enzimas clínicamente probados. Trabajan juntos para reducir la hinchazón de los ojos y las ojeras. Después de la limpieza profunda de la zona de los ojos, demostrada anteriormente, abra el sobre y aplique la crema de contorno de ojos. Comience el masaje con un suave movimiento de tapoment. Luego pase a effleurage. Y dibuje la figura de un ocho alrededor de los ojos. Si la crema está casi totalmente absorbida, usted querrá agregar un poco más a sus dedos y luego continuar con el movimiento effleurage. Luego pase a un movimiento circular sobre los párpados. Luego masajee suavemente los globos oculares. Esto se siente muy bien. Ponte el movimiento Shiatsu usando los dedos medio e índice y los pulgares. Esto es excelente para reducir los senos paranasales y la hinchazón alrededor de los ojos. Utilice el pulgar y presione, libere, presione, libere. Es importante que aplique más crema durante el transcurso del masaje. Coloque tiras delgadas de algodón sobre las pestañas. Mezcle el contenido de 2A, polvo para mascarilla translúcida de azúcar con 2B, gel para mascarilla translúcida de azúcar, en el recipiente de mezcla que viene incluido. Tome la espátula y mezcle bien, batiendo la mezcla contra las paredes del recipiente. Luego, aplique la mascarilla sobre el área de los ojos. Tome una buena cantidad en la espátula. Limpia el excedente de la espátula con el borde del recipiente y, usando un movimiento largo, aplique sobre el área de los ojos. Si el cliente tiene una línea de ceño entre sus cejas, entonces usted también puede aplicarle un poco de tratamiento adicional en esa zona. Mientras el tratamiento está actuando, usted puede ofrecerle a su cliente otro tratamiento expreso, como la mascarilla de algas marinas, de barro o la Hydra Moisture Mask. Sumerja las puntas de sus dedos en agua. Retire el exceso de agua. Y luego deslice suavemente las yemas de sus dedos por debajo de la mascarilla. Libérela y levántela. Tome dos piezas de algodón y páselas sobre el área de los ojos suavemente. Luego, seque con un pañuelo facial. Tome el suero Opti-Lift y aplíquelo suavemente alrededor del área de los ojos. El suero Opti-Lift usa tecnología patentada y avances científicos para levantar inmediatamente líneas de expresión y arrugas con resultados inmediatos y dramáticos. El hexapéptido 8 ayuda a disminuir la apariencia de las arrugas visibles y otros signos de envejecimiento prematuro. Muestre a su cliente el resultado del tratamiento en un espejo. ¡Le encantará! Facial de algas Vamos a comenzar con el tratamiento de la mascarilla de algas marinas. Este es un tratamiento expreso que rejuvenece, hidrata profundamente, limpia y equilibra la piel. Perfecto para todo tipo de piel. Esta mascarilla contiene 18 aminoácidos, 12 vitaminas y 42 oligoelementos. Ahora que el cliente tiene el rostro limpio y su pelo está recogido, aplique C-Sérum filtrado de algas. Este suero es como un complejo multivitamínico para la piel, que nutre inmediatamente la piel y ayuda con una hidratación profunda, sanación y rejuvenecimiento. Aplique el suero sobre la piel, saturándola profundamente. Luego, realice un masaje durante 3 o 4 minutos. Primero, utilice rápidos movimientos circulares ascendentes, seguidos por el movimiento Tapoment, que ayuda a que el suero penetre rápidamente en la piel. Luego, utilizando una espátula, tome media cucharadita de Hydro Complex de su envase. Aplíquelo al rostro y realice 5 minutos de masaje facial usando movimientos Efflourage, Petrusage y Tapoment. Combine el polvo de algas 3A con el gel de algas 3B en un recipiente de goma. Usando la espátula, mezcle los ingredientes creando una textura tipo soufflé. Batiendo los componentes y agregando una gran cantidad de aire al batir la mezcla contra las paredes del recipiente. Aplique la mascarilla. Comience siempre con la espátula limpia. Imagine que está aplicando la cubierta a un pastel. Use un movimiento suave, aplique y esparza la mascarilla. Primero, aplique la mascarilla en las partes más grandes del rostro, la frente, la barbilla, las mejillas y luego el área de la nariz. Lo bueno de este tratamiento es que usted puede aplicarlo muy cerca de los ojos. Tome las almohadillas iRescue y colóquelas en la zona del contorno de los ojos del cliente. Mientras la mascarilla está actuando, usted puede ofrecerle a su cliente un tratamiento anti-envejecimiento de manos que dejará las manos de su cliente suaves e hidratadas. Primero, desinfecte las manos con las toallitas antimicrobios. Tome aproximadamente una cucharada de mascarilla hidrohumectante y con una esponja desechable, aplique a las manos, cubriendo todas las áreas, incluyendo las palmas. A continuación, envuelva las manos del cliente en bolsas de plástico, asegurándose de cubrirlas completamente. Retire la mascarilla de las manos usando las bolsas de plástico para quitar primero el exceso de mascarilla. Use un movimiento rodante, ejerciendo presión sobre las bolsas de plástico y remuévalas de las manos. Para remover lo que queda de mascarilla en las manos, tome una toalla húmeda y limpie las manos, asegurándose de quitar el exceso de mascarilla de las cutículas. Luego, tome la crema para manos SISPA y proporcione al cliente un masaje de manos. Ahora, el tratamiento de la mascarilla de algas está listo para ser removido. Sumerja sus dedos en agua. Retire el exceso de agua de sus manos. Coloque los dedos por debajo del borde de la mascarilla y libérela suavemente. Retire la mascarilla desde la parte inferior y gírela hacia arriba. Tome un trozo de algodón. Pártalo por la mitad y remueva los residuos. Ahora, tome algo mist y rocíe el rostro desde el costado hasta la parte delantera. Luego, tome un pañuelo y seque el rostro. De nuevo, tome C-Sérum y aplíquelo. Siga con la aplicación del Hydro Complex. Recuerde, todos los movimientos deben terminar en la zona de las sienes. Todos estos tratamientos se pueden combinar con otros servicios de salón. Cada uno de ellos hará que la piel, el rostro y las manos de su cliente se sientan renovados, hidratados y rejuvenecidos. Estos resultados son inmediatos y se lograrán en menos de 30 minutos. El concepto de VAR facial es una manera fabulosa de introducir a sus clientes a la experiencia Repeshash. Después de los tratamientos expresos, asegúrese de recomendar a su cliente un programa de cuidado en el hogar. Si su cliente acaba de recibir el tratamiento del contorno de ojos Optifirm, recomiéndele la crema para los ojos Optifirm y las almohadillas iRescue para continuar con los beneficios del tratamiento en casa. Si recibió el tratamiento Glycose, recomiéndele la colección BioLight para ayudar a aclarar aún más e incluso tonificar la tez. Después de la limpieza profunda de poros, recomiende Hydra Medic, tratamiento para cuidar las pieles con problemas de acné en el hogar. Esta también es una oportunidad perfecta para aplicar la Repeshash base líquida para piel perfecta. Nuestro maquillaje exclusivo rico en vitaminas y minerales protegerá su piel después del tratamiento. Y si su salón ofrece tratamientos faciales clínicos, también puede sugerirle a su cliente un tratamiento facial completo en su próxima visita. Como verá, el Bar de Faciales Repeshash es el futuro de la industria del cuidado de la piel y ahora usted puede ofrecer este nuevo y revolucionario enfoque de cuidado de la piel en su salón. Buena suerte y bienvenido a Repeshash. Repeshash